¡Buenos días, amigos! ¡Pablo de la jungla! Señores, hoy nos vamos con sombrero porque estamos en la playa de Tortuga Bay. Quiero que observen. Aquí estoy con mi emperadora de cámara, no sé si quiere salir o no. A ver qué señal me hace. ¿Quiere salir mi emperadora de cámara? Vale, vale. Me dice que no porque está preparando el equipo de sonido y de audio. Por eso estoy yo viendo y autograbándome. Así que quiero, por favor, que observen. Venimos de ver cactus y un camino precioso. Mira, mira, mira. Quiero que vean allí a fondo. Todos esos son cactus, ¿eh? Y quiero que observen, por favor, la magnífica playa, la preciosa playa, que por cierto está en bandera roja, ¿eh? Porque se han muerto más de uno. Pero lo que quiero que observen, ¿eh? Que déjenme un segundo que lo observen. Quiero que observen la magnífica arena. ¿Es arena? ¿Es harina? ¿Eh? Quiero que observen la harina. Así que, amigos, con esto me despido porque en un rato vamos a ir a una laguna natural aquí en la playa de Tortuga, ¿veis? ¿Eh? Vamos a ver tiburones. Vamos a nadar con tiburones, con tortugas, con mantarrayas. Y vamos a arriesgarnos un poquito haciendo algo de snorkel. Amigos, Pablo de la jungla.